Por más de 20 años, las familias del barrio Villa Canadá vivieron afectadas por un basurero que ponía en peligro su salud, pero a esta pesadilla le puso final la alcaldía de Managua, al transformar este lugar en un amplio parque infantil comunitario que cuenta con una cancha de baloncesto, otra de fútbol sala y juegos infantiles. Esta inauguración se realizó acompañada de un festival navideño. Y vemos el cambio, la transformación, esto nosotros como alcaldía de Managua es un compromiso que tenemos de atender a las familias en solicitudes de estos espacios de recreación sana, sobre todo unión familiar, como promueve nuestro buen gobierno y hoy estamos entregando este espacio totalmente renovado. Aquí nosotros hicimos una inversión de 1.290.000 Córdoba donde construimos una cancha multiuso de básquetbol y de fútbol sala. Tenemos un área de juego de 96 metros cuadrados, además de 110 metros lineales de andenes y bordillos, todo pintadito, los juegos de los niños. Este es un espacio que viene a cambiar rotundamente la vida de la familia. Esta construcción llevará también alegría a los niños y niñas del barrio Vista Solotlán y Carlos Núñez. Gracias a Dios y al presidente que están poniéndose y todos ellos que están también encargándose de las construcciones, del mejoramiento de Nicaragua. Muy lindo para los niños y para uno una salud, porque solo nosotros los andinistas hemos hecho para los niños que es importante no un basurero, sino que lo importante es un parque para los niños. Este parque comunitario no solo mejora las condiciones de vida de las familias, sino también genera un impacto positivo en el medio ambiente. Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara.